¡Oye! 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 Bueno, yo debería seguir cantando. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, funciona como una asamblea. Los compañeros tienen un montón de cosas que contar. Siempre me pasa igual. Vengo a Santiago y pasan cosas siempre, ¿no? No se pueden estar quietitos sus rutinas. Qué cosa más linda. No, no. Presidente, no. No, no, no. Porque ya salió el diario que fumé marihuana y me inhabilita ese día. ¡Oye! 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 Bueno, me tocaron una canción que salió en el diario hoy que decía que la escribí bajo los efectos. A ver si me la acuerdo. ¡Oye! 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 Tenemos muchas verdades! Prefiero no dar consejos, no tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo. Que el mundo esta como esta por causa de las certezas, el mundo esta como esta por causa de las certezas. La guerra en la mitad comen en la misma mesa. Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra Y de chico me enseñaron las pocas cosas que sé del amor y de la guerra Soy hijo de un forastero y de una estrella de calva Que si hay amor me dijeron, que si hay amor me dijeron Toda distancia se salva Mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera